¿Cómo la felicidad puede ser un simulacro? Hasta recién estuvimos viendo cómo la felicidad puede ser un simulacro. Cómo cosas que nos enfurecen y nos hacen ir a protestar a la calle pueden ser ciertas o no. Y cómo aquello que nos pone contentos y nos lanza a los parques y playas a celebrar la vida, también puede no ser tan cierto. Ahora vamos a hablar de felicidad verdadera. La doctora Nadia Giraudo es médica, pero en sus trabajos lo que se destaca es un cruce con la biodescodificación. Es decir, información que está dentro nuestro. Cosas de nosotros mismos que no sabemos que están y que de alguna manera nos están tratando de impedir ser felices. ¿Puede estar la respuesta dentro nuestro? En esta disciplina también decimos o nombramos un libro que es muy conocido que se llama Los Cuatro Acuerdos. Que al principio, si alguien lo ha leído, si no, recomiendo que lo hagan porque es muy cortito y es realmente muy revelador todo lo que dice, al principio empieza diciendo palabras más o menos cómo somos absorbidos desde que nacemos por lo que ahí en el libro dice el sueño del planeta. Que es todo aquello que ya está preestablecido que es y el niño que viene como en blanco empieza a tomar todo aquello y a tomarlo como propio y como una realidad incuestionable. Incluso hasta su propio nombre que no elige, el idioma, el decir tal cosa es una mesa y le vamos a llamar mesa y todos estamos de acuerdo de que es una mesa o tal cosa está bien. Entonces vamos a ir conforme a esta regla moral o social y todo esto nos va llevando a nutrirnos o desnutrirnos de cosas que nos hacen mal, que no están alineadas con lo que necesitamos y nos hacen salir del camino de la felicidad. Y viene como vos decías, perdón, viene como vos decías de cosas que vienen de generación en generación e incluso de esto que es la propia generación, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros primos, nuestros padres que es lo más cercano, pero como es lo que vemos desde que somos pequeños es lo que tomamos como referencia. Entonces como ese camino ya se hizo y está bien o por lo menos lo vemos bien, lo seguimos. Este miedo, este riesgo de que nos expulsen de esta manada y somos seres sociales y necesitamos pertenecer y también está el riesgo de salir de la zona de confort. La zona de confort es este lugar que aunque no sea malo o molesto o no nos sea totalmente agradable es el lugar que conocemos y por lo tanto no es tan peligroso como aquello que no conocemos. Por más que veamos que algo está bueno afuera y que podemos ir a alcanzarlo y hasta podría llegar a ser la felicidad esta de la que hablábamos o nos podría brindar esta felicidad, para ir a conseguirlo tenemos que salir de este lugar que conocemos y al salir de este lugar que conocemos nos ponemos en peligro y no siempre estamos dispuestos a atravesar este peligro. Y ni siquiera enterarse que no salió de ahí justamente por quedarse en lo conocido. Lamentablemente y en las generaciones anteriores, sobre todo en años anteriores, hasta hace unos 10, 15, 20 años era muy común que este tipo de terapias, de conocimientos y esta nueva apertura de la conciencia que se está dando no fuera habitual, entonces todo se seguía como se decía, había una regla y se hacía y todos iban por ahí y ni siquiera se planteaban la posibilidad de pensar en que podían salir de ahí es así y es así y eso no cambiaba ni siquiera en el pensamiento entonces al no planteárselo, por supuesto que no podían ni siquiera pensar en salir de ese lugar. ¿Alguna vez sentiste que estabas haciendo cosas porque alguien te obliga, aunque nadie te lo haya dicho nunca en toda tu vida? Eso que probablemente te pase, si te criaste en una familia con fuertes convicciones y valores absolutamente establecidos se llama mandato familiar y a veces un mandato familiar, por más que uno piense que está transmitido con una intención de que uno haga las cosas bien, puede provocar lo contrario por eso, qué tomar y qué no de los mandatos familiares, también puede ser una clave Generalmente lo que pasa es que no sabemos qué es aquello que estamos buscando o si aquello que estamos buscando es lo que justamente nos va a dar felicidad ¿Por qué? Porque tomamos las reglas de la felicidad de otras personas, familiares, lo que desde el abordaje que hago yo se llama la psicogeneología también, que serían las generaciones anteriores y estos mandatos que se van pasando también de generación en generación y culturalmente de las personas que tenemos al lado, de los medios de comunicación, de todo aquello que nos llena de información de cuál es el ideal de la felicidad y corremos atrás de eso y generalmente, muy frecuentemente no es justamente alineado a lo que nos va a hacer felices a nosotros entonces hacemos un gran esfuerzo por llegar ahí y cuando llegamos nos damos cuenta de que no no era justamente lo que nos iba a generar la felicidad Hay dos corrientes, una que es estudiarlo como para después ayudar a otros a conocer la influencia de su familia en su salud, en su calidad de vida y lo otro es participar como paciente, o sea, como uno mismo autoincursionando en eso para poder conocerse, conocer qué parte de lo que está haciendo o sintiendo es de acuerdo a lo que él mismo, uno mismo está sintiendo y qué parte justamente es como una interferencia o un ruido que viene desde antes y viene desde tan tan pequeños que nace como algo natural y ni siquiera nos planteamos que nos está influyendo eso, que no es lo que nosotros realmente estaríamos pensando o deseando Nos damos cuenta, por ejemplo, con lo que vos planteabas al principio cuando llegamos a una meta que pensamos que nos iba a hacer felices y nos encontramos ahí con esto conseguido y realmente no nos hizo felices Cuando nos enfermamos o tenemos síntomas ya sea emocionales o físicos generalmente también están apareciendo porque tenemos una respuesta emocional que después nos genera el síntoma físico ante algo que no es lo que deseamos pero igualmente lo estamos ejecutando, lo estamos haciendo ¿Por qué? Por cumplir este mandato social o familiar porque es justamente un mandato más el tener que ser felices En vez de buscar la felicidad porque es gratificante para uno mismo porque nos lleva a la plenitud personal lo hacemos solamente porque debemos serlo y si no también parte de lo que es la psicogeneología podemos ser excluidos de esta manada, de esta familia, de esta sociedad que van todos como para un lado y si nosotros no nos subimos y vamos en el mismo tren nos quedamos afuera entonces si todos quieren mostrar que son felices nosotros tenemos que por lo menos mostrarlo también y justamente como decís, las redes sociales son un gran puntapié para poder hacer eso y mostrar incluso cosas que o no sentimos o que nos vemos obligados a estar ahí como poniendo en una pantalla y que hasta nos llevan a hacer cosas que no nos hacen felices solamente por mostrar que eso está bueno que estamos haciendo algo que a otro lo haría feliz aunque sabemos que ni siquiera nosotros ya de antemano, a diferencia de lo que decía antes ya sabemos que no nos va a hacer feliz pero como a otro le va a gustar, lo mostramos para pertenecer Información que está dentro nuestro y que no sabemos que es información puede ayudarnos si tomamos conciencia de que existe a encontrar ese famoso camino a ser felices que muchos nos trazamos en la vida si es que es un camino y si es que se puede transitar la idea en definitiva en el fondo de todo esto es conocerse uno mismo lo mejor que se pueda La biodescodificación es una terapia muy particular que lo que busca es encontrar el origen emocional de los síntomas sabiendo que siempre y comprobado desde la medicina todos los cambios celulares que hay en el cuerpo están hechos por una sustancia química que manda el cerebro para avisarle a esa célula u órgano que funcione y así como le avisa que funcione en los términos normales o saludables cuando esa respuesta está un poco por arriba o por abajo o esa señal lo que hace es generar una respuesta disfuncional que es lo que se llama como enfermedad un órgano funcionando o de más o de menos y eso está basado en esos químicos que te decía que mandan la señal desde el cerebro son exactamente lo que conocemos como emociones entonces la biodescodificación como la medicina cuerpo mente alma y otras corrientes que buscan el origen emocional de los síntomas lo que hacen es ir a ver en qué momento se grabó esta emoción o esta creencia en realidad que hace interpretar el mundo de esta manera que genera la emoción por ese motivo y que después termina con esa señal que termina enfermando a las células entonces como repaso en definitiva la biodescodificación y la medicina cuerpo mente alma buscan esta creencia que origina la emoción que termina desencadenando la enfermedad física lo que sucede es que tenemos esta creencia tenemos esta emoción, esta emoción se basa en lo que nos han dicho que algo era bueno o era malo y como nos han dicho que algo era bueno o malo podemos ir a buscarlo y poder cambiarlo poder ver qué estaba pasando en ese momento en que nos dijeron esto en que se grabó una situación también conflictiva puede ser porque se buscan también situaciones traumáticas que pudieran haber grabado estos momentos y cuando se encuentra se pone de nuevo en contexto y se buscan herramientas para poder cambiar esa creencia te voy a poner un ejemplo para poder explicarlo si yo cuando era pequeño iba caminando por la calle y un perro me mordió, tenía 5 años y me muerde un perro es probable que grave la creencia de que los perros son malos y son peligrosos y cada vez que yo pase por la calle y un perro se me acerque, aunque tenga toda la actitud positiva si el perro se me acerca yo le voy a tener miedo ¿por qué? porque yo creo que el perro me va a generar un daño porque el perro es peligroso en cambio si yo voy y reviso esta creencia a ver por qué se grabó y también actualizar eso y poder ver que en la actualidad yo tengo muchos más recursos para enfrentar eso por ejemplo que le puedo dar una patada al perro y va a salir volando tengo un recurso positivo pongo en contexto esta situación y la creencia de que el perro es peligroso se desactiva si se desactiva la creencia esta emoción de miedo que tenía ante el perro se desactiva y el latido del corazón acelerado la respiración acelerada y todos los síntomas físicos que tenía ante el perro desaparecen ¿por qué? porque fui y busqué la creencia la cambié, la actualicé a algo más actual y más real y más adecuado a mí mismo a mí y no a la familia y a toda la sociedad y a lo que me dijeron sobre el perro y de esa manera el síntoma se desaparece ahora que estamos llegando al final de nuestra indagación del día de hoy parece quedar en claro que lo más importante es encontrar respuestas que no están lejos ni fuera de nuestro alcance son respuestas que están dentro nuestro con una enorme probabilidad por la vida diaria que llevamos y el trabajo y la familia y todo lo que tenemos hasta que algo no nos golpea mucho y nos hace parar y nos hace ver que algo no está funcionando no tendemos a ir a buscar ayuda a alguien o a sentarnos a revisarnos a nosotros mismos es como que nos subimos al tren de la vida y seguimos pero sí por supuesto que lo mejor es ir cuando no estamos atravesando esa situación porque esa situación de hecho si estamos en una situación negativa nos está demandando una energía para resolver en sí mismo la situación que no nos deja disponible para poder ocuparnos de crecer y evolucionar y no solamente de ir resolviendo conflictos que se nos van apareciendo como una bomba que aparece de la nada la idea y el objetivo del programa de hoy descubrir que es ser felices de verdad no tiene que ver con un programa que se haya planteado una especie de mecanismo de autoayuda ni mucho menos simplemente se trata de ser creativos con nuestra propia vida y cuando decimos ser creativos nos referimos a algo muy concreto y muy específico cómo poder examinar lo mismo que examinamos tantas otras veces a través de una perspectiva nueva eso es lo que nos da la creatividad y es lo que nos permite en este como en otros programas mantener nuestras ideas en foco no Gracias por ver el video